¿Dónde andás, Mati? Así es, estamos en la Plaza Independencia, Caro, para contarte que el tránsito está cortado en este sector. Ahora, además de la marcha de citas que empieza a retirarse en algunos minutos, hay una feria de la economía popular, como la llama el Movimiento Evita, que está dentro de la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Dicen ellos, para mostrarles a las personas, a los ciudadanos, a los vecinos, que quienes están acá, que son beneficiarios del plan Potenciar Trabajo, usan esa contraprestación que les da el Estado, ese beneficio, ese monto de dinero que el Estado les da a cambio de trabajar. Vamos a hablar ahora con algunos referentes para que nos cuenten un poquito más de esto, y también, Caro, para hablar de qué va a pasar con la auditoría, a quienes son beneficiarios de este programa. ¿Te acordás? Sí, sí, sí. Porque en este programa hemos hablado de que se anunció que en Tucumán iba a empezar esta auditoría y demás. Claro. Bueno, finalmente, al menos hasta ahora eso no ha sucedido, y vamos a ver qué opinan ellos, qué dicen acá, y qué dicen también a nivel nacional, porque tenemos entendido que hay algunas críticas al respecto sobre cómo se va a realizar esa encuesta. Así que, bueno, a ver, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, ¿cómo estás? Esta feria, dicen ustedes, es para mostrar qué es lo que se hace con el Potenciar Trabajo. Exactamente. Nosotros, con esta feria, que no es la única que hacemos en la provincia, también tenemos feria en Manatial y en otras zonas del interior, ya que en Capital se nos dificulta bastante el tema de los permisos. Nosotros acá estamos tratando de visibilizar el trabajo que hace la gente que cobra el potencial trabajo, inclusive hay muchos que no cobran también. Están en este momento en el ojo de la tormenta, pareciera ser con esta auditoría que se anunció a nivel nacional, que se dijo en Tucumán que iba a empezar esta semana. ¿Qué pasó con eso? Y mirá, el tema de las auditorías, nosotros, yo personalmente, yo no tengo problema con que la haga, porque ahí se van a dar cuenta, se va a visibilizar que la gente que cobra el plan, la gente trabaja, y acá está visibilizado todo eso. ¿Sí? Acá hay un gran porcentaje de los feriantes que están hoy que sí cobran y ellos lo que cobran lo invierten para poder seguir trabajando. Les iba a preguntar, ¿cómo funciona este programa? Buenos días. Hola, buen día. Bueno, los compañeros, por empezar, el mal llamado plan, porque este es un salario social complementario que es la mitad del mínimo vital y móvil. O sea, en este momento, ¿cuánto está? Eh, 22.700, si no me equivoco. Todos los meses reciben ese monto de dinero a cambio de una prestación, ¿no? Una prestación, sí, bueno. En el caso nuestro, las unidades productivas, como verás, y es justamente lo que buscamos visibilizar, ellos toda la semana están produciendo. Venden en sus domicilios, venden en esquinas, y la verdad que buscamos con esto empezar a salir a las calles, este es un buen punto de venta, y la mayoría de los compañeros invierte para eso, para que no decaigan sus unidades productivas. Es un trabajo a modo de cooperativa. Los compañeros se organizan, de hecho, nosotros desde nuestro movimiento los capacitamos constantemente, talleres de textil, talleres de oficio, electricidad, ayudándolos a estudiar también, a terminar sus estudios. Ahí les van a hacer una consulta del estudio, pero antes, claro, quiero preguntarles, porque sé que hay críticas al respecto sobre cómo se iba a realizar esta encuesta o auditoría, según cómo se diga. Ustedes decían que a nivel nacional no les gusta que le hagan miembros de universidades, ¿puede ser? Sí, hay un tema con respecto a eso. Está, veremos el tema de la auditoría, porque nosotros, a ver, desde UTEP, el problema es que vemos, es la estigmatización que hay de parte, de una parte de la sociedad. Nosotros lo que queremos hacer es visibilizar que nosotros el plan o el salario complementario lo utilizamos para invertirlo y trabajar, porque, bueno, gracias a Dios, parte de la sociedad se está dando cuenta que nosotros, esta es nuestra manera de autogestionarnos el trabajo. Ya que no contamos con un empleo formal, como requiere la sociedad, a lo que se llama formal, nosotros autogestionamos nuestro propio trabajo. Lo que la gente tendrá que concientizarse es que no estamos haciendo nada malo, nosotros solo queremos trabajar, ¿entendés? No, Mati, te escucho para transmitir la consulta. Sí, sí, no, quería consultarle a propósito de esto que ellos dicen, bueno, no estamos de acuerdo con que sean las universidades las que hagan este relevamiento, si en ocasiones anteriores se hacían relevamientos, con quién ellos conversaban, quiénes controlaban, o qué tipo de rendimiento respecto del trabajo que hacían ellos brindaban, ¿no?, a quienes les daban los planes. Antes de esta iniciativa del Gobierno Nacional de empezar a auditar o controlar, ¿alguien lo hacía? ¿Algún tipo de asociación o ustedes mismos con Movimiento Evita lo hacían con los beneficiarios? Años anteriores ya se hacía, esto viene desde la Argentina Trabaja, ya se realizaban auditorías, de hecho creo que las últimas se hicieron antes de la pandemia, pero sí, sí se controlaba anteriormente esto. ¿Creen que no hace falta este control o sí? A mí me parece necesario tal vez porque si bien estamos en el ojo de la tormenta, como vos decís, es nuestra posibilidad de mostrar lo que realmente somos, somos trabajadores, a nosotros lo único que nos está faltando son derechos, una obra social, un monotributo social, los aportes, pero sí, es necesario que por ahí también la sociedad, como decía mi compañero, que nos estigmatiza, se dé cuenta que realmente si hacemos un aporte, respondemos a nuestro plan social, a nuestro salario. ¿Cuántos beneficiarios, por ejemplo, maneja el Movimiento Evita acá en Tucumán? Y aproximadamente 7.000 compañeros, sí. ¿Y no han sido notificados por parte de la UTN, que se supone es la casa de estudios que en Tucumán va a hacer esta auditoría? Hemos recibido algunas, no es nada formal todavía, sabemos que se está capacitando recién a los auditores, las auditorías estarían comenzando en 15 días, todavía no sabemos el modo operandi, si ellos visitarán nuestras unidades de gestión o los compañeros van a ser convocados a alguna universidad. Muchas gracias por el tiempo. No, por favor, muchas gracias. Hasta las 2 de la tarde van a estar, ¿no? Perfecto, hasta las 2 de la tarde entonces va a estar esta feria y nos quedamos con esta información que tiene que ver con lo que se viene hablando, Caro, respecto a esta auditoría que tanto se ha anunciado desde el Gobierno Nacional, que también con funcionarios tucumanos dentro de la órbita nacional se ha dicho que va a pasar esta semana. Bueno, al parecer hasta ahora viene demorada, acá nos acaban de decir el Movimiento Evita, que son quienes manejan en Tucumán 7.000 potenciar trabajo, o sea, beneficiarios, que todavía se está capacitando al personal de las universidades y que a nivel nacional no están tan conformes con que sean ellos quienes hagan la auditoría. Así que, bueno, un poquito en veremos esa cuestión, mientras tanto aquí ellos vienen a la calle y tratan de visibilizar, dicen lo que hacen a través de esta contraprestación. 22.000 pesos son los que reciben por mes a cambio de generar algo. Bueno, acá, dicen ellos, está lo que producen. Bueno, vamos a ver qué sucede, qué detalles se van dando a conocer sobre cómo...